¿Cómo nos ayudan a dar difusión a este primer seminario de Derecho de la Seguridad Social? Este seminario lo hacemos en conjunto con la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y Previsión Social. Por esa razón nos acompaña esta mañana el licenciado Santiago Ortiz Pérez, quien es representante de la Academia del Derecho Mexicano Campeche y quien también es miembro del Consejo Directivo Nacional de la Academia Mexicana del Trabajo y Previsión Social. Estos temas son temas de suma importancia para el sector empresarial, ya que a través de estas herramientas podemos darle a nuestros agremiados de cada una de las cámaras afiliadas a este consejo las herramientas necesarias. Primer seminario, el Derecho de la Seguridad Social, que abarca temas tan complejos como es el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Infonavit. Para esta realización se llevará en dos sesiones que van a ser dos fines de semana, el día 5 y 6 en el Centro de Convenciones Campeche 21 y el siguiente fin de semana que es 12 y 13. En total cubriremos 20 horas y los conferencistas, los que vienen a dar este seminario es el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno y el maestro Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro. Esto está dividido en cuatro sesiones de 4 de la tarde a 9 de la noche, el día viernes y el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es, nuevamente les repito, les reitero a ustedes, con la finalidad de poder brindar las herramientas necesarias, no solo a los empresarios campechanos, a los abogados, a los administradores, a todos los que tienen que ver con esta labor empresarial y con estas grandes instituciones, pero que a la vez representan muchos dolores de cabeza para todos los empresarios. ...porque no nos veíamos y establecer una comunicación a quien el padre Jillo ve este seminario, organizado como bien comentó la maestra Esperanza, la profesora Esperanza, es un trabajo profundo entre la Academia Mexicana de Derecho y el Trabajo de la Educación Social y el Consejo Empresarial de Campeche. Esto no es una novedad, no es primera vez que nos dé el gusto de trabajar con el Consejo Empresarial y ya lo hemos hecho en otras ocasiones y sobre otros temas, otras normatividades, todas ellas correspondientes al derecho social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!